Tenemos 11 fallecidos más que el año anterior, llevamos un acumulado de 14 fallecidos contra 3 que tuvimos el año anterior. Un alza de heridos y muertos en percances viales encabeza el segundo informe acumulado de la Dirección Nacional de Protección Civil en estas fiestas agostinas. La causa de los más de 170 accidentes registrados a la fecha son distracciones del conductor, la segunda no respetar señales de tránsito, tercera invadir el carril, cuarta no respetar la distancia reglamentaria, quinta velocidad inadecuada y la sexta causa el estado de ebriedad. Ebriedad se ha mantenido durante el año en la novena causa, sin embargo para el periodo de vacaciones es la sexta causa. Desde que inició el Plan Divino Salvador el pasado 1 de agosto, la policía ha detenido a 25 conductores en estado de ebriedad. El récord es para uno que portaba en la sangre el alcohol de más de 40 cervezas. Hay una persona detenida el día de ayer que tenía casi mil grados milígramos por decilitro, es realmente algo preocupante, es algo que no podemos dejar de decir. En cuanto a incendios, cuatro se contabilizan en este periodo festivo, tres de ellos en vehículos. Y la gente que lo puede causar muchas veces son instalaciones eléctricas improvisadas, cambios de fusibles también improvisados. Se le hacen reparaciones a los vehículos, se nos ponen el fusible adecuado e improvisan fusibles que sigue pasando la corriente y se da un cortocircuito. Es bien importante en los vehículos revisar el sistema de enfriamiento. En el área de salud, las diarreas han disminuido un 69% en relación al mismo periodo de 2016, mientras las enfermedades respiratorias presentan un alza. Un incremento en las neumonías, tenemos 54 casos más que el mismo periodo del año anterior y esto es a expensas del grupo de niñas y niños menores de 5 años. Entonces, es importante que recordemos que estos grupos son los más vulnerables y si presentan algún tipo de sintomatología, ya sea fiebre, tos, que acudan a un establecimiento de salud más cercano. Respecto a las emergencias en piscinas, lagos, ríos y playas, se cuenta 11 rescates acuáticos simples, aunque por ahora no hay personas ahogadas. Para El Noticiero, Adriana González.